La Voz Universal TV presenta Educa COVID-19 con Daniel Pasquier Estamos con su programa Educa COVID-19 por Radio La Voz Universal y Canal de TV Digital La Voz Universal Esta vez con un tema, como siempre, con fundamentación científica para que nos guiemos por consejos o por principios que tienen que ver con algo más o menos fiable Es muy frecuente hacerle caso a la abuelita, al vecino, a la comadre al compadre, al compañero, al hermano, qué sé yo Todo el mundo se presta a opinar sobre un tema nada sencillo como es el tema de la pandemia Por tanto, seguimos en nuestro intento de pasar una información que pueda serle útil y darle fundamentos a las decisiones que usted tome Cada uno, por supuesto, decide lo que va a hacer y hace, como dice el dicho español, de su vida un sallo Solo que acá tiene que tener en cuenta que las decisiones que usted tome tienen que ver con la vida de los demás Entonces, piense en usted, pero piense también en la gente que está alrededor suyo Y en el alrededor hay que contar no solo la familia lo del barrio, la ciudad, el departamento, Bolivia entera Y por último, esta humanidad que está toda atacada por este virus y que si no se resuelve a nivel de todos pues no podremos casi cantar victoria hasta muy, muy entrados los años, no sé cuántos No es cuestión de días, no es cuestión de meses Mientras que haya un chino que no está vacunado y que está contagiado Eso es un peligro para un boliviano que está a miles de kilómetros Con esto, hago la introducción a este programa que en este caso se va a manejar bajo el título de Luchemos contra la pandemia, pero no con ideología No es cuestión de que allá son amarillos, aquí somos morenos Allá hablan inglés, acá hablamos aymara Y que acá esto es ruso y que lo otro es, etc. No, no es así Este virus no tiene ideología Por tanto, tenemos que acostumbrarnos a pensar en el tema de la pandemia Fuera de cualquier, diríamos, cinturón O un casco mental de carácter distinto al científico Porque si no le vamos a errar No vamos a rechazar una cosa porque viene del este O porque viene del oeste O porque viene del norte O porque viene del sur Sino que tenemos que tener criterios científicos El luchar contra la pandemia sin ideología Quiere decir poner lo mejor de todos Al servicio de un franco enfrentamiento a la pandemia Bueno, y para seguir adelante Lo primero, vamos a recordar Lo que está en todas partes Barbijo, distanciamiento social, higiene En las manos fundamentalmente Esto es válido en cualquier parte del mundo Y sin esto, nada de lo que hagamos va a servir Ya lo hemos hablado, llevamos más de un año con este programa Semanal, sin fallar un solo día Y al final, necesitamos la vacuna Pero si después no seguimos cuidándonos Como todos los que están alrededor de nuestro Probablemente no están vacunados Pues estamos expuestos Si nos hemos vacunado Obviamente que la enfermedad va a ser menos grave Nos va a evitar llegar al hospital O a la terapia intensiva Es un gran paso Por lo menos si estamos vacunados Tenemos cierta garantía De que no nos vamos a morir Digámoslo así de claro Pero sin la vacuna El riesgo es que usted se muera Usted y yo y mi hijo y su padre Todos Acabo de atender en esta semana Una familia entera que ha desaparecido Y otra de una persona muy cercana Que ha tenido a su padre, su madre y su hermano Ya pasó él, ya pasó su mujer O sea, el riesgo es grande Esto no es chiste Entonces no es para decir Ah, voy a tomarme una cervecita O una chichita O voy a comprar coca Es que es o coca o mi familia O cerveza o mi familia O boliche o mi familia No podemos ser tan estúpidos De poner en juego La vida nuestra Y la de los demás Por algo que al final Será una alegría De media hora De dos horas Pero no es más que eso Después del dolor de cabeza No queda otra cosa No podemos ser tan estúpidos Tengo que decirlo así De poner en riesgo La vida de los demás Y la nuestra Por irnos a tomar unos tragos Por estar con unos amigos Por hacer un Esto que Que hacen cada vez Que están embarazadas Las familias, ¿no? El baby shower Oiga, si en el baby shower Pues puede haber Una contagiada Y listo De ahí salen todos contagiados Algo tan simple como eso Siempre trato de recordarles El caso 31 en Corea El que se estudió Desde el número 1 Hasta el final Una señora Que inocentemente Bueno Llega infectada No la detectan En el aeropuerto Y en una semana Cuando ya ella Desarrolla la enfermedad Obviamente ya se le positiva Etcétera Y empiezan a indagar Con quienes estuvo Había ido a la iglesia Dos veces Había ido a un recibimiento Que le hicieron En su pueblo Y así Varios acontecimientos En una semana Habían 1130 infectados De una persona El caso 31 Corea del Sur Al cabo de dos semanas Eran más de 7000 infectados De un caso El caso 31 Si nosotros Tuviéramos La capacidad Técnica Y yo no voy a decir Intelectual Porque aquí No somos tontos Pero si tuviéramos Funcionarios Competentes En el sector Que controla El tema De la pandemia O trata de controlar La pandemia Y hiciéramos A ver Donde se infectó Usted Donde estuvo Y a partir de ahí Con quienes estuvo Veríamos el mismo caso Que a través de nosotros En una semana Habían 1000 infectados Y que en dos semanas Habían 7000 infectados Y entonces Todas esas cifras Que da El Ministerio de Salud La gobernación No dicen nada Porque no puede ser Que en una reunión De 50 personas Haya un infectado Y salgan todos sanitos Entonces El reporte dice 10 infectados A nivel Santa Cruz 100 infectados A nivel Bolivia Un muerto O sea Todo eso no sirve Para nada No dice nada Es mentira Es mentira Entonces pongámonos En la realidad Tomemos las cosas En serio Hagámoslo Por los demás Por las personas Que queremos Aparte De nuestra propia vida Si es que nos importa Vamos a hacer Un pequeño corte Y continuamos Con su programa Educa COVID-19 ¡Gracias! 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 Bueno, en esta segunda Fase del programa Vamos a hablar De algo positivo De algo que nos anime En esta lucha Contra la pandemia Muchos están diciendo De que si la vacuna tal Esta sirve La otra no sirve Esta más potente La otra no es potente Etcétera La única diferencia Es que la mayoría Son De dos Pinchazos La dosis En realidad Viene en dos tiempos Y Después la eficacia Casi todas Son similares Muy poca diferencia Entonces No se preocupe Si recibe usted Pfizer Moderna Atracénica La Johnson Y Johnson O por último Pues la La Cinefarm O Cinofarm La China Como se dice acá O la rusa Que la Sputniks Obviamente Que de las Que están hechas En el esquema Científico Occidental Contamos con Todos los respaldos Científicos Que se ha hecho Como se ha hecho Que metodología Para aislar La parte Que se va a inyectar Para activar La respuesta Inmunológica Del organismo En el caso De la China Y en el caso De la De la rusa Eso Por mentalidad Porque siempre Trabajan así Por algo Que nosotros Los occidentales No acabamos De entender Porque todo Parece Escondido Y entonces Genera Suspicacias No es que sean Malas Nadie puede decir Tampoco que son malas Tenemos que probar Que es mala Y eso no lo ha hecho Nadie Pero ellos No publican Como lo han hecho Como lo han conseguido Etcétera Obviamente Que la primera Sospecha Es que No la publican Porque está Con tecnología Que también Es la misma Occidental Pero que la han Pirateado De alguna manera O sea Hay Pues hay Un Un tráfico Oscuro De pirateaje Industrial Que puede ser La razón De por qué Esconden las cosas Pero al final La vacuna funciona Ahora ¿Cuál es El dato Esperanzador Bueno En esta En este momento Para la pandemia Para los que Estamos luchando Contra la pandemia Que los que han Sufrido Ya la Enfermedad Han Sobrevivido Pues tienen Una inmunidad Que No sabíamos Si eso era Para una semana Para un mes Para tres meses Y todo el mundo En la angustia De saber Si se va a infectar De nuevo Si etc Bueno Ya está el primer Dato De hace Cuatro días Exactamente El primer Dato Serio Definitivo De que La inmunidad Al COVID-19 Por la enfermedad Es De largo tiempo Usted va a estar Protegido Desde luego No se puede decir Más de un año Porque Esto empezó Hace un año Y poco Y no se puede Todavía decir Pues No Dura cinco años Porque nadie Ha pasado Todavía cinco años Los que más han pasado Pues es un año Ya están Las demostraciones De que la inmunidad Generada Por la enfermedad Del COVID-19 Es como se dice De larga duración Eso es tremendamente Esperanzador Porque nos dice De que En un tiempo X Cuando se haya vacunado El 70% De la humanidad La protección Va a durar Lo suficiente Como para que se vaya Generando Inmunidad Masiva De comunidad La comunitaria Que se llama O de rebaño Porque va a dar tiempo Que otros Se vayan infectando Porque nadie Se va a quedar Sin infectar Piensen siempre Yo pongo el ejemplo De la De la poliomielitis En el momento Que aparezca otro caso Todos estamos En riesgo de nuevo Por eso es que Nace el niño Y plan Se lo vacuna Quien dice A ver Que me han puesto De donde viene Como era Yo no he visto Las pruebas Nadie Y sin embargo Con la Vacuna que sale Contra el COVID-19 Queremos saberlo todo Y me han dicho Que no da resultado Y me han dicho Y todos me han dicho Sabe algo usted De la poliomielitis De la diuteria De la tosferina Del tétano Sabe algo de eso No sabe nada Y sin embargo Con toda confianza En la comunidad científica Se deja poner Y le deja poner A sus hijos Y a sus nietos Y a todo el mundo Pues Y ahí estamos Pues protegidos Toda la humanidad En el momento Que aparece Un solo caso Hay que reportarlo Inmediatamente A la comunidad internacional Porque hay que poner Todas las medidas De protección En las No a esa persona A toda esa comunidad Inmediatamente Para aislar Por alguna razón Se escapó un caso Y hay que Proteger de nuevo A la humanidad entera No es Al pueblito Ni al barrio Aprendamos esta lógica Tenemos ahora La buena noticia La inmunidad Al COVID-19 Por la enfermedad Es de largo tiempo Ahora sabemos Que por lo menos Un año Porque es el año Que conocemos De la pandemia Cuando pasen dos años Diremos pues dos años Y tres años Etcétera Ojalá Primera Noticia Importantísima Porque si no Imagínense Nos vacunan A todos ahora Y esto nos dura Tres meses En tres meses Tendríamos que estar De nuevo Vacunando a todo el mundo Bueno Ahora tenemos La prueba De que Nuestro organismo Ha reaccionado De tal manera Que generamos Inmunidad De largo tiempo Bueno Esto No acaba acá El tema De la inmunidad Tiene que ver Con unos mecanismos Que se ponen En marcha En el primer momento Generamos Desde Desde el plasma Una respuesta Rápida De anticuerpos Para bloquear Los virus Eso tiene Sus propios Mecanismos Estamos viéndolo En esa gráfica Que tenemos En pantalla Que es la La reacción Rápida La respuesta Rápida Inmunológica Está en la línea Roja Y como ven Son unos anticuerpos Altísimos Para combatir El virus Para bloquearlo En la primera En el primer momento Desde el primer momento Obviamente Eso depende De las Condiciones En la que esté Su organismo Su sistema Inmunológico Porque usted Está sano Porque usted Lleva una dieta Adecuada Sobre todo Con muchos vegetales Mucha fruta Porque usted No tiene otras Enfermedades Graves Ahí de base Porque usted Lleva una vida sana Es un deportista Camina mucho Etcétera Ese sistema Inmunológico Está fuerte Responde Rápidamente Y puede Bloquear Al virus Y por eso Es que hay algunos Que lo tienen El virus Pero que no les Afecta nada Un simple catarrito A veces nada Los asintomáticos Pero que tienen El virus No lo olvidemos Eso Pueden contagiar A otros Aunque ellos No lo estén Sufriendo Pero Detrás de eso Hay un sistema Celular Que guarda En la memoria Inmunológica El enfrentamiento Al virus Y genera Otro tipo De respuesta Es lo que tenemos En la En la pantalla Con una línea azul En esa gráfica Es mucho menos espectacular Pero es la que nos asegura En el largo tiempo De que no vamos a sufrir Gravemente la enfermedad Esa es la que destruye El virus Y ya la tenemos En esa gráfica Que las dos Van a permanecer Obviamente Los anticuerpos Que salen En la primera respuesta Aguda De la enfermedad Pasan A la fase aguda Y caen Prácticamente Al 10 Al 20% Pero ya están Los mensajes Codificados En las células Que guardan La respuesta Al virus Esas células Son las que Se llaman Los B Los limositos B Los limositos T Etcétera Etcétera Van a mantener En la memoria Inmunológica La presencia De ese virus Lo van a reconocer En el momento Que aparece de nuevo Plam Y ellos saltan Y van a saltar ahora Y dentro de un mes Y dentro de seis meses Y dentro de un año Esto Es lo que nos garantiza La inmunidad A largo tiempo Repito Como lo ven muy bien Esa inmunidad No necesariamente Tiene que generar Unos anticuerpos Una respuesta Masiva Grandísima Porque está Como de vigila Está Sentinela Está esperando La aparición Del virus No aparece Pero sigue ahí Aparece Y salta Entonces Así como Los anticuerpos De la primera fase Van a estar altísimos Al principio Después van a caer No hay que preocuparse No van a desaparecer Pero van a caer Pero Estas otras Células Generadoras De los anticuerpos Contra el virus De largo De largo tiempo Los que guardan La memoria Del virus Esos van a estar presentes Son detectables Y son No por su cantidad Sino por su presencia Lo que no garantizan Por distintos mecanismos Pues La inmunidad De largo plazo Esto es un Toquecito Científico Para que Veamos que la información Es cierta Para que tengamos confianza Y que actuemos En consecuencia Vamos a dar Un compás De espera Uno Unos segundos más Antes de entrar En la fase final De este programa ¡Gracias! Bueno En un esquema Un poquito más Más sencillo Para unos Quizás más complejo Para otros Pues veremos Vemos en este Diagrama El comportamiento De las Defensas rápidas Las defensas A largo tiempo O lentas Las que Responden Porque a cualquier Cosa extraña El organismo El sistema inmunológico Responde Lo persigue Lo destruye Etcétera Etcétera Y ese otro Que nos garantiza La defensa A largo plazo Porque guarda En las células B y T Guarda En la memoria Aquel virus O aquel agente extraño Entonces En el momento Que aparezca Cuando sea Generando anticuerpos Celulando Generando Toda la maquinaria Que lleva Complejos Mecanismos Eso que nos Costaron Vidas Al principio Porque no se sabía Cómo actuaba Ni quién reaccionaba Ni en qué Nivel reaccionaba Se acuerdan Que hablamos Un tiempo De la Avalancha Esa citotóxica Etcétera Era porque la reacción Era demasiado Era exagerada Y en vez De ayudar Más bien Complicaba Bueno Todo eso En este momento Es historia Desde el punto De vista Científico No hay No hay que Nos preocupe Porque Hemos llegado Hasta un punto En el que La lesión Fundamentalmente Del Viral Ya no es La preocupación De que solo Nos falta aire Y nos asfixiamos Y nos vamos A morir Y hay que Estubarlo Y meterle un tubo A la tracker Ya sabemos Que básicamente El COVID-19 Es una enfermedad Vascular Lo que ataca Son los vasos Las arterias Las venas Y obviamente Los más finos Las arteriolas Los capilares Es ahí Donde está el daño Ya sabemos Donde está El daño Ya sabemos Que es lo que Lo produce Como se produce Bueno Y hay muchas más Herramientas Para tratarlo Por eso Es que la letalidad Ha bajado A pesar de que Los contagios Ya son por millones Ya no son miles Como al principio La gente se confunde Y dice No es menos letal No, no Es un poco menos letal Pero Pero es que ha bajado Sobre todo Porque ya está Un millón de infectados No es lo mismo Diez casos en un millón Que diez casos en cien casos Diez muertes En cien casos de infectados La letalidad Sigue siendo alta Como también es falso Lo que se dice Que se ha multiplicado Desde que se vacuna La gente Los casos de accidentes Y no es que haya Claro Ahora en vez de ser Diez reportes De accidentes De efectos secundarios Pues Son Son quinientos Oiga Es que solamente En Estados Unidos Se han vacunado Más de ciento cincuenta Millones de personas Obviamente Pues que van a haber Más casos Pero no es por porcentaje Es porque se ha vacunado Más gente Y obviamente Hay más Aumenta el número De riesgos En Bolivia No sabemos cuánto Pero entre Medio millón Y un millón De personas Han sido Vacunadas Pues obviamente Que algún caso Aparecerá por ahí De un efecto secundario Es que la vacuna No sirve Claro que la vacuna Sirve Pero es que Es ya un millón De personas vacunadas Algo va a pasar Mire usted En el mismo tiempo Cuántos han caído De una escalera Y se han matado Por andar Por subir o bajar Una escalera Y se va a dar cuenta Que es más alto Que la generada Por una vacuna Contra el COVID Cuántos han muerto Por infarto Cuántos han muerto Etcétera Etcétera Bueno Otra Antes casi De cerrar el programa Otra noticia Muy buena Muy buena Esperanza Dorra Es la que Ya tiene Respaldo científico Ya está probado De que Las vacunas Todas sirven Pero no necesariamente Tiene que ser La misma Primera dosis Segunda dosis Puede Usarse Otra Distinta A la primera Y va a ser efectiva Es más En los casos De pacientes Todavía Convalescientes Se ha demostrado De que Los vacunados En una primera Dosis Con una Con una vacuna Resulta que Tienen mayor Respuesta Inmunológica Se potencia La respuesta Se potencia La defensa Contra el virus Con una vacuna Distinta Siempre que La segunda Sea una Que utilice La metodología Del RNA Mensajero Estas son La Pfizer La Moderna Son La AstraZeneca Es la Johnson Bueno Utilizarla En una segunda Dosis Una de las Que vienen Viabilizadas Por un RNA Mensajero Potencia La respuesta Es mucho Más eficaz Todavía Se está usando En casos Excepcionales Pero Probablemente Sea La metodología Sea El modo Que se Que se Planifiquen A futuro Las Las vacunaciones Masivas Este es un punto Casi ya para terminar Que Te quiero tocar No nos dejemos Un poquito Engañar Con la cháchara Que a veces Quizás por Tranquilizar a la población Quizás por Tapar Deficiencias Que tenemos Que se Yo Por no Asustar a la gente Nos hablan Todo el tiempo Las autoridades De vacunación Masiva El ministro El viceministro O la viceministro Y así Hasta el último Pinche Del sistema No hay tal Vacunación Masiva Yo me quedaba Sorprendido Hace Creo que ayer O antes de ayer Hablando El ministro Hablando La viceministra Todas De vacunación Masiva Como si Hubiéramos Acabado Con la pandemia En Bolivia Y estaban Hablando De que en Santa Cruz Se vacunaban Hasta ese momento De la declaración 1250 personas En un centro Acá Y que probablemente Si se reunían Los sabios Y definían Ampliar el horario Miren usted Para la clase Falta una reunión Y unos sabios Para vacunar Con las dosis Que quedaban Que eran otras mil Podía ser que entonces Se llegue a las dos mil Dos mil doscientos En el día Eso no es vacunación Masiva Eso es vacunación Punto Pero no demos La falsa Seguridad A la gente De que De que como que Esto está controlado Solo en Santa Cruz Somos Casi dos millones De personas Entonces hablar De mil De dos mil Vacunas No es nada Es como decir Un picolé De pato roca De allá De Montero Alcanza pues Para todo Santa Cruz No, no es pues No da ni Para una chupadita Estamos avanzando Ya hay dos mil Más vacunados De acuerdo Pero esto No es vacunación Masiva Vacunación masiva Tenemos que tener Claro Es el setenta Por ciento De la población Es lo que han conseguido Ya un montón de países No los setenta por ciento Pero Están en el cincuenta Están en el sesenta Israel, Chile, Estados Unidos Etcétera Y por supuesto Casi todos los países europeos En el cuarenta Cincuenta por ciento De doble dosis No una Que aquí tampoco sabemos Si Cuando se habla De los quinientos mil O el millón Ese vacunado Y es con la doble dosis O es con una sola Solo por orientación Si nos hemos vacunado Con la rusa Una sola dosis A los tres A las tres semanas Por protocolo De todas las vacunas Teníamos que recibir La segunda dosis A las tres semanas De pronto salió De que iba a ser A los tres meses Eso no tiene Ningún fundamento científico Pero tampoco podemos Probar de que Nos va a hacer Daño El quedarnos En tres meses Sin protección Porque no lo sabemos Lo lógico Es que no tengamos La misma eficacia A los tres meses Que Que a la semana De haber recibido La vacuna Pero no tenemos La respuesta Cierta Científica Pero lo que si sabemos Es que eso No sale de ningún Científico Es una noticia Política De una radio Política Como es la radio Estatal de Rusia La TAS La agencia TAS Porque dice Que lo hablaron Con un científico De El laboratorio Donde se fabrica La vacuna Pero todo eso Se dice Se dice Entonces Bueno Estamos No nos queda más remedio Que esperar A los tres meses Esperemos Que a los tres meses Pues aparezca la vacuna Y tengamos la segunda En definitiva A nivel mundial Los que controlan esto Nos dicen Que en Bolivia No se ha recibido Más del 4.5% De vacunación Tenemos que llegar Al 70 O sea que Y con esto Quisiera cerrar Este programa Tenemos que llegar Al 70 Eso quiere decir Que Barbijo Distancia social Higiene Como el primer día Que hayan unos cuantos Vacunados No quiere decir Que ya estamos protegidos Que vamos avanzando Sí Es más Sabemos ahora Como hemos dicho antes Cuál es la lesión principal Cuál es el daño Que produce La El COVID-19 Entonces Sabemos también Ya cómo tratarlo El caso más grave De la trombosis Esa masiva Etcétera Etcétera Bueno Los creadores De la vacuna Johnson Ya nos están Certificando De que Es muy posible Que lo que decíamos antes Que una vacuna Distinta a otra Se potencie Y que den Un mejor resultado Y que Bueno Nos aprovecharemos De eso Pero lo que sí Podemos decir Es ahora Que aunque lleguemos A la terapia intensiva Porque no nos hemos cuidado No es por culpa de nadie Es porque no nos hemos cuidado Lo primero Obviamente Porque no hubo Un sistema sanitario Que nos proteja Que tenga vacunas Hospitales Unidades Todo eso es cierto Pero primero Porque nosotros No nos cuidamos También sabemos Tratar El caso extremo Anticoagulantes Masivos Con Plasmas Hiperinmunes Hiper Concentración De globulinas De forma masiva Intravenosa Y saldremos De los casos Graves De los que están Ya allá Con la pata Al otro lado Esto ha sido Su programa Educa COVID-19 Por esta semana Esperemos Que Lo más sencillo Barbijo Distancia social Higiene Nos quede Claro en la cabeza Es nuestra Última Y única Defensa Definitiva Hasta la próxima semana Educa COVID-19 Con Daniel Pasquier Higiene 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 Gracias.